El sociólogo y gestor del movimiento Articulación Democrática, Domingo Matías, explicó en Moca que con estas acciones buscan que haya más honestidad y transparencia. Hemos denominado la ruta de la honestidad. Con esto buscamos hacer una declaración pública de Moca sobre la necesidad de continuar con la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Que todos los expedientes que descansen en la Procuraduría General de la República continúen el proceso, que se agilicen los procesos en la Procuraduría General de la República para que haya condenas. Y nosotros lanzamos la pregunta, ¿cuánto se hubiera hecho en la provincia de España, en Moca, con los 30 mil millones de pesos sustraídos por las operaciones Odebrecht, Calamar, Pulpo, Medusa, etc. Destacaron que este movimiento busca defender el tema del socialismo democrático, siendo un movimiento no político ni electoral, aunque incluya personas que tienen inclinación partidaria. La lucha contra la corrupción no importa el partido político, no importa quién sea. Quienes estamos aquí somos ciudadanos y ciudadanas que estamos dispuestos a seguir levantando la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Exhortaron a ciudadanos de todo el país que sueñan con una nación más justa a que se integren al movimiento Articulación Democrática en Moca República Dominicana. Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.